Quienes hemos sufrido la tortura sabemos de qué estamos hablando, pero muchas veces tenemos la sensación de no poder explicarlo bien, de no poder transmitir todo lo que nos hicieron, la sensación de vulnerabilidad que lo invadía todo. Hay quienes sentimos impotencia o rabia al contar nuestro testimonio, por la frustración de no poder aportar más pruebas que nuestra palabra. Y aún así, es difícil expresar con palabras la oscuridad que lo envolvió todo y aquello que sentimos durante esos días. La vulnerabilidad, el maltrato, la soledad, la brutalidad, el miedo a la muerte y, ¿por qué no?, también la capacidad de resistencia y superación que tiene el cuerpo humano en momentos de estrés extremo. Nos persiguen la culpa, la ansiedad, la impotencia, la vergüenza, el silencio. Hay tantas formas de llevarlo como personas hemos sido torturadas. Y sabemos que no estamos solas, pero aún así, solas nos hemos sentido demasiadas veces. Somos conscientes también del sufrimiento de nuestros familiares y entorno cercano. En muchos casos no hemos sido capaces de compartirlo, a veces por no querer hacerlo y otras veces por no saber cómo. En estos tiempos que se habla tanto de cuidado, y qué importante es esa palabra, es indispensable cuidarnos nosotras mismas, cuidar de nuestro entorno y cuidar a nuestra sociedad. Las heridas de la tortura van cambiando de estado, pero no desaparecen. Hay a quien la herida se le cerró hace tiempo, hay a quien se le cerró el silencio, hay a quien se le abre a veces cuando toma conciencia, hay a quien se le abre cuando menos se lo espera, hay a quien nunca se le cerró y hay a quien se le quedó entrecerrada desde entonces. Y porque estas heridas nunca desaparecerán, debemos prestarles atención y darles cuidado. Debemos ayudar a sanarlas y que podamos seguir viviendo con ellas, sin que nos sigan haciendo daño. En esta segunda tertulia nos hablarán sobre la atención psicosocial a víctimas y familiares, las psicólogas Juana Luisa Lloret Fernández, doctora psicóloga especializada en salud mental y derechos humanos, representante del Centro de Atención Psicosocial, que nos contará la experiencia de Perú, Olaz Barrenechía Larrondo, con amplia experiencia en Euskal Herria, y Janet Ruiz Goicocheta, quien hará la labor de moderación. Míllez Kerguzzi hoy. Gracias. Bueno, Arracha Aldegón, se me ha encomendado la difícil tarea de 55 minutos para tres psicólogas. La cuenta es un poco difícil, porque hablamos mucho. Así que a ver cómo nos organizamos. Bueno, yo primero voy a presentarles y la idea era hacerles unas preguntas a las dos, para que, a través de su experiencia, porque son dos mujeres que tienen mucho conocimiento en el tema de trauma, en el tema de tortura y de defensa de derechos humanos. Entonces, haré unas preguntas para que las dos, desde su prisma, nos compartan. Por un lado tenemos a Olaz Barrenechea, psicóloga clínica con formación en trauma. Ha sido presidenta de la sección de derechos humanos de la Asociación de Neuropsiquiatría Española. Es vicepresidenta de la Asociación Equimen. Colaboró recogiendo testimonios de tortura con Eva Forés desde 1985 hasta 1997. También colaboró con el torturar en Aurka Cotaldé en los años 90. Y durante sus 32 años de profesión ha atendido a personas que han sufrido vulneración de derechos humanos, entre ellas personas torturadas. Ha acudido a juicios en calidad de perito tanto a la Audiencia Nacional y en el Juzgado Provincial de Bilbao contra la Guardia Civiles acusados de torturar a detenidos en régimen de incomunicación. Colaboró en los estudios de los 45 casos de tortura publicados en 2014. Y fue coordinadora de la investigación del IVAC en la Comunidad Autónoma Vasca y es supervisora en las dos investigaciones que se están haciendo en Navarra. Por otro lado tenemos a Juana Luisa Lloret, Jenny, que es psicóloga y doctora en psicología, perito forense en casos de violación de derechos humanos. Tiene una experiencia desde hace 30 años trabajando en derechos humanos y salud mental en el Centro de Atención Psicosocial. Acompañó a personas afectadas por la violencia política en la Comisión de la Verdad y Reconciliación, antes, durante y después del testimonio. Y tiene experiencia en el trabajo en comunidades y organización de grupos de afectadas por la violencia política. También ha realizado talleres sobre salud mental y derechos humanos a fuerzas policiales y otros. Y supervisa o ha supervisado a psicólogas en el trabajo de campo. Miembro del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de Tortura y de la Red Latinoamericana de Derechos Humanos y Salud Mental. Vale, a ver cómo nos organizamos con el tiempo, que las psicólogas hablamos mucho. La primera pregunta que me gustaría lanzaros a las dos es qué utilidad tiene el Protocolo de Estambul en la investigación sobre torturas y si tiene otras utilidades, qué otras utilidades tiene. Empezamos con Jenny. Bueno, buenas tardes con todas y todos. Para mí es un gran gusto estar aquí, a pesar del tema que es tan difícil, complicado y doloroso, ¿verdad? Bueno, el Protocolo de Estambul nosotros lo usamos bastante en Perú. Sin embargo, también pudimos desarrollar una guía de daño psíquico cuando la situación es por un daño intencional. Entonces, podemos trabajar con el Protocolo de Estambul y también articulamos esta guía de daño psíquico que tiene la particularidad que también ha sido trabajado junto con el Ministerio de Perú. Entonces, no solamente viene de los derechos humanos, que siempre vamos a encontrar alguna crítica, alguna cuestión de que estamos parcializados, que no somos neutrales, sino que también tiene esta otra mirada, que es una guía, ¿no es cierto?, efectuada por el Ministerio, por el Estado peruano. ¿Por qué es importante para nosotros? El Protocolo de Estambul no solamente tiene una guía médica y una guía psicológica y hace toda una guía, ¿no es cierto?, de cómo llevar adelante una entrevista. Esa guía es muy importante, es un buen instrumento de trabajo. Pero no nos olvidemos que los que tenemos un gran instrumento de trabajo somos nosotros mismos. Somos quienes hacemos frente, ¿no es cierto?, a la entrevista. Entonces, eso nos obliga a tener una capacitación, saber bien de qué se trata, qué es lo que vamos a preguntar, porque la persona que va a dar su testimonio o su entrevista psicológica, como la queramos llamar, es una persona que ha transitado por situaciones realmente tenebrosas, de horror, y que siempre va a quedar como la sensación de que hay algo que no lo ha podido transmitir. Entonces, si bien es cierto de que hay cuestiones que son como muy cuantificables, va a haber algo que no lo va a transmitir. ¿Y por qué se da eso? Se da eso porque la tortura, uno de los objetivos, no es solamente dañar físicamente, sino que también deja secuelas preverbales. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona va a decir, tengo algo acá que no lo puedo decir, no sé cómo transmitírselo, no sé cómo decirlo. Eso es a nivel de sensación, es antes de la palabra. Cuando la persona ya puede decir, esto es, entonces es ya una elaboración cognitiva, y eso se va a ir dando a través de un trabajo terapéutico. Entonces, el protocolo de Estambul es muy importante, pero lo es también quien lleva a cabo la entrevista. Por otro lado, en el protocolo de Estambul, que son más de 240 páginas, en las últimas partes está toda la guía para médicos, para dentistas, para psicólogos, en fin, para los trabajos de salud. Pero hay todo un preámbulo, que son las leyes, toda la parte jurídica, y que eso es muy importante, porque al comenzar el protocolo, muy bien dice que los países garantes deben de investigar los casos de tortura, y también tienen que llegar a la justicia, porque lo tienen que investigar. Y que los países garantes, ¿no es cierto?, están comprometidos con eso, y entre ellos la Comunidad Europea. Bueno, no quiero quitar más tiempo, compañera. Bueno, leñigo tabein, es que rikasko, gombidapenonegaitik, topaketa huetan, gombidatza gaitik, etas torturas areari. Comienzo con el agradecimiento de la invitación, ¿no?, ahora no puedo traducir, Sare, asociación de... Red, esto va a andar en euskera en castellano, red, y me pasa muchas veces, se me bloquea el castellano. Red de Torturadas y Torturados de Nafarroa, por la invitación a estas jornadas, que creo que son muy importantes y muy interesantes. Bueno, yo voy a dar otra mirada, porque si no vamos a estar, Jenny y yo, igual como dando una clase de lo que es el protocolo de Estambul, que no creo que es lo más importante, ¿no? Sí que estoy de acuerdo con el planteamiento de Jenny, ¿no?, es muy importante tener ese guión, ¿no?, para hacer esas entrevistas y esos informes periciales, pero también tener, ¿no?, toda esa visión de tal trama judicial, ¿no?, con la que nos vamos a enfrentar también a la hora de presentar esos informes periciales. Pero yo, en la experiencia en Euskal Herria, los informes periciales basados en el protocolo de Estambul, los comenzamos a hacer en el 2010, no antes. Hasta ese momento, sí se hacían informes periciales, pero no basados en el protocolo de Estambul. Tampoco sabíamos pasar el protocolo de Estambul, aunque éramos personas con mucha experiencia en clínica, sabíamos pasar entrevistas semiestructuradas, pero teníamos que ir como poniendo, voy a utilizar la palabra red, ¿no?, hacer una red un poco de todos los conocimientos que teníamos, pero también con esa guía internacional, y fue un aprendizaje. Pero a la pregunta tuya, Yanet, ¿para qué ha servido, para qué sirve la investigación y dentro de la investigación el protocolo de Estambul? Y uno un poco con lo que ha dicho Chibi, ¿vale? Se ha trabajado mucho en Euskal Herria por la tortura, quiero decir, muchos años. Lo que no hemos tenido es, no hemos hecho una estructura y una red para poder denunciar todo eso, pero se han recogido miles y miles de testimonios, que también se han perdido miles y miles de testimonios por el camino, porque no había una estructura donde se recogían y se documentaban. Lo que estamos haciendo en estos últimos años es todo ese trabajo que hemos hecho durante un montón de años, volver a hacerlo, volver a hacer red, pero de una manera estructurada. Y ahí va un poco los informes y el protocolo de Estambul. Quiero decir, porque una de las preocupaciones mayores que tuvimos en el 2010 a la hora de hacer los primeros 45 casos periciales y poder que nos dieran la cobertura internacional de que nos validaran esa manera de hacer los informes periciales era justo todo esto, con la parte que nos teníamos que enfrentar para decir que esos testimonios, esos miles de testimonios recogidos, algunos perdidos, y cuando digo perdidos porque terminaban en la Audiencia Nacional en las redadas que se hacían, donde se cogían todos los discos, todos los ordenadores y se los llevaban a la Audiencia Nacional. Eso pasó en Euskal Herria durante décadas. Era por fin tener una herramienta en donde no nos podían tumbar que esta realidad de la tortura existía. Y a raíz de ahí empezó la historia, que Chive lo ha contado, con la siguiente investigación, los tres serrialdes. A mí no me gusta hablar de la comunidad autónoma váscal, me gustaba hablar de Euskal Herria y digo los tres serrialdes que nos ha partido administrativamente y Inafarroa y luego Iparralde, ¿vale? Entonces me vais a escuchar hablar así. Lo explico un poco para el tema del mapa. En los tres serrialdes pues era hacer toda esa documentación y dentro del IBAC lo que hicimos son 202 protocolos de Estambul con sus informes periciales donde se documentó. Y ahí empezaba a coger forma. Durante todos esos años es verdad que se descubrió que teníamos una herramienta muy válida para documentar y se utilizó en los juicios, en juicios en la Audiencia Nacional, sobre todo en la Audiencia Nacional, ¿vale? Y en un único juicio que presentamos un protocolo de Estambul psicológico que fue en el 2015. Vale, me gustaría también preguntaros, empezamos con Jenny, ¿qué papel creéis que juega el Estado tanto en la utilización de la tortura como en su posterior investigación? ¿Cómo se asocia eso? Bueno, el Estado recurre a la tortura como para atemorizar no solamente a la persona torturada, por supuesto, sino también a la población, a todo aquel que piense diferente al momento de ese poder. Entonces, es quebrar, ¿no es cierto?, a todos aquellos que no piensen como el régimen. En Perú, por ejemplo, no se daba dentro de un contexto de dictadura, entre comillas, porque el gobierno de ese momento era un gobierno democrático. Entonces, la tortura, poder decir, ¿no es cierto?, que el Estado estaba torturando era bastante complicado para nosotros, pero sin embargo, sí lo podíamos presentar a través de los peritajes, de los informes, de las denuncias. Lo que tiene Perú, ¿no es cierto?, es que hay una organización que se llama la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que lo conforman muchas instituciones, muchas ONGs. Entonces, todas las ONGs dábamos, digamos, como capacitaciones, charlas, publicábamos y eso despertaba un interés en la población y también aquellos podían denunciar, dar sus testimonios apoyados en las instituciones del lugar. Tu pregunta sobre cómo hacer ante el Estado, ¿no es cierto?, algo por ese lado, ¿no es cierto? Sí, la primera parte de la pregunta era la utilización de la tortura por parte del Estado, la segunda es la investigación del Estado en las prácticas de la tortura. Bueno, eso es lo más difícil, porque lo primero que te decían que no era así, que se pudo haber hecho excesos, pero no como que la tortura era una práctica sistemática. Entonces, te decían que pudo haber algún exceso, a alguien a lo mejor le habrá dado un golpe de más, pero no era así. Entonces, a través de los peritajes y después, cuando se conforma la Comisión de la Verdad, que todo eso se dio, digamos, se hizo público, se hicieron todos los informes y el Estado recibió todos esos informes, entonces ahí hubo, digamos, como un reconocimiento de los hechos. Pero sí fue un trabajo arduo que tuvimos que hacer por años, no es inmediato. Bueno, no me voy a repetir. La visión aquí es exactamente la misma. Bueno, la función del Estado de alguna manera también ha diseñado y lo ha protegido, lo ha tapado y es un arma más para la represión y para el control. Pero, más que eso, dándole vueltas un poco, en este proceso un poco que estamos, de la denuncia, de la visibilización de la tortura y qué papel frente al Estado para que lo reconozca, yo estoy, bueno, lo pongo aquí, a nivel del público también, para pensar igual desde otro lugar, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que lo tenga difícil para no poder reconocer? Más que que lo reconozca, que el Estado siempre te va a negar, ¿no?, de alguna manera, que ha diseñado, ¿no?, sobre todo un Estado democrático, que ha diseñado, ¿no?, todo un aparataje y una aplicación de una herramienta tan aberrante como es la tortura, no te lo va a reconocer. Pero si vamos con las investigaciones, con la visibilización, con la sensibilización de la sociedad, con una mirada, ¿no?, más abierta de, bueno, no podemos mirar al otro lado, ¿no?, si no tenemos que ir mirando de frente, bueno, pues el Estado igual, habrá un momento que igual lo va a tener difícil para no poder seguir, ¿no?, reconociendo y tendrá que moverse de esa posición. Es una estrategia, ¿no?, que a veces cuando vamos de frente siempre, ¿no?, el Estado es como una gran roca, ¿no?, que dices, pum, y te vas chocando, ¿no?, entonces igual hay que buscar otras maneras de no pegarte con esa roca y visibilizar lo que el Estado se calla. Muy bien. ¿Consideráis que es importante el acompañamiento a la persona torturada, a su entorno familiar, al entorno social y en qué consistiría ese acompañamiento? Jenny. Este, sí, yo creo que el acompañamiento no solamente a la persona afectada sino también a su entorno familiar, a sus hijos, es sumamente importante. Hay personas que vienen a nuestros consultorios diciendo que, bueno, que ellos han pasado por toda esta situación, que han sufrido muchas cosas, cárcel, en fin, pero que ellos ya lo han superado, entre comillas, ¿no es cierto?, que lo han superado. Y empiezan a hablar como que los afectados es la familia, que no los entienden, que hay incomprensión, que... Entonces, llamamos a la familia y hacemos entonces la terapia de pareja, terapia de familia y ahí la persona afectada se va dando cuenta una cantidad de sintomatología que es como que no lo tuviera presente. ¿Y por qué pasa esto? Muchas personas que han sufrido la cárcel, para poder soportar todo eso, han tenido que tener un mecanismo de defensa como de una separación entre lo que les pasa realmente y lo que es la realidad. Pero eso que le llamamos disociación es un mecanismo inconsciente que cuando salen del penal no es que cuando salen del penal ese mecanismo se va al toque, ¿no? No. Eso persigue porque ha sido un mecanismo de defensa que se ha instalado, pero no se dan cuenta de que también afuera lo siguen llevando. entonces esto que a veces tienen contestaciones a lo mejor están irritables, se aíslan, sienten que no tienen esperanza en el futuro, eso afecta a la familia. Y los hijos se quedan como sorprendidos de que esa alegría de que ha venido el padre o la madre nuevamente al hogar, eso se va como diluyendo porque sienten que hay tanta problemática. Entonces, la terapia los ayuda a revincularse, a poder nuevamente darse cuenta de lo que les está sucediendo. Y también la familia lo que pasa es que pueden llegar a decir es que él no nos ha contado lo que le ha pasado. Y entonces la contestación es para qué contar, no quiero traumatizarlos. Entonces, empezar a hablar sobre esas cosas calladas, esas cuestiones de silencio, ¿no es cierto?, que perturban y que son quizás más traumatizantes que haber escuchado. ¿Por qué? Porque la imaginación puede ir mucho más allá de lo que la persona puede transmitir. Entonces, sí es importante trabajar con la familia y que ese trauma no se vaya transmitiendo de generación en generación. ¿Ok? Estoy de acuerdo, quiero decir. Cuando tienes que hablar del dolor y de las grandes heridas internas, hay que acompañar. Y lo he hecho muchas veces y voy a seguir haciéndolo y estoy como muy contenta en los últimos años de que podemos ir haciendo un acompañamiento en los testimonios que no se había hecho hasta ahora y no se había hecho por dos cuestiones. Estoy hablando de las personas torturadas y con familiares de asesinados aquí en Euskal Herria. Había dos razones, no había estructura ni capacidad ni personas implicadas suficientes para atender toda la demanda que había, eso por un lado, y luego había una dinámica de violencia de tal calibre y un objetivo único que era denunciar lo que estaba ocurriendo, que toda esta parte del acompañamiento más humano, más emocional, bueno, se dejaba a un lado, eso ha sido una realidad y que tenemos que hacer esa autocrítica a las personas que hemos estado ahí, porque eso ha sido así y no lo podemos negar. Sí que se está teniendo en cuenta ese acompañamiento, pero a mí, yo que soy psicóloga clínica y trabajo en clínica, me chirría la palabra terapia en estas dinámicas y me chirría porque o hemos invisibilizado el trauma o ahora todo el mundo está traumatizado, ¿en qué quedamos? A ver, hay traumas, hay dolor, pero yo apuesto más por un acompañamiento psicosocial y luego si hay personas en concreto que necesitaran terapia, terapia clínica, pues ya tenemos un montón de profesionales capacitados para hacer esa terapia, pero creo que es terapéutico simplemente el hecho de que tengas delante o en grupo personas que sepan manejar herramientas y que tengan herramientas para manejar los sentimientos, las emociones, los dolores, pero con esa capacidad de escucha y de que esté ahí, ¿no? De alguna manera sosteniéndote en ese proceso de primero poder empezar a hablar de lo que me ha pasado, eso que se ha silenciado durante años y segundo en poder apoyarse y empezar a confiar y hacer vínculo porque uno de los traumas más importantes de la tortura es la ruptura del vínculo humano. Entonces, eso es una reparación, eso es lo que yo le llamaría una reparación y un acompañamiento y sí, es importante. Y las familias son las eternas olvidadas en Euskal Herria, lo digo en mayúsculas, las eternas olvidadas, siempre hemos ido detrás, siempre apoyándolas de mala manera y no se han, no se las ha acogido como también víctimas, ¿no? De un impacto en donde además lo que más han sufrido es el silencio de lo que ocurría pero se sabía lo que ocurría en las comisarías y los centros de detención y no se hablaba de eso. Y hemos recogido testimonios de familiares donde nunca habían hablado con su familiar directamente de la tortura que había sufrido pero sí sabían de ese familiar la tortura que habían sufrido porque lo habían leído en el periódico, porque se había publicado en el periódico y esa realidad se pasó en la escalería y después de todos estos procesos de investigación una de las cosas en las que nos pusimos en marcha y manos a la obra fue en dar espacios a esas personas torturadas con sus familiares, con hijos ya de 30 años y 32 años que se sentaran a hablar de aquello que no habían hablado pero tanto uno como el otro sabían lo que había pasado pero nunca se habían puesto como nosotras aquí o todas nosotras aquí. Esto es el primer paso que tenemos que dar aquí y luego si se necesita terapia pues ya se pone la terapia pero primero el que se puedan mirar y empezar a hablar. Solemos hablar las profesionales que trabajamos con estas personas de la diferencia que hay entre herida y cicatriz se suele entre herida y cicatriz se suele hablar de que el tiempo cura las heridas es una herida es una cicatriz se cierra la cicatriz está cerrada está cerrada por fuera pero igual por dentro no ¿qué diferencias habría entre herida y cicatriz? y al hilo de esto ¿qué efectos tiene o puede tener la tortura con el paso del tiempo? Tanto en la persona superviviente de la tortura como en el entorno la familia que estamos hablando e incluso en profesionales que trabajamos con este tipo de población no sé si ha quedado clara la pregunta porque me he enrollado mucho un poco larga pero me habéis seguido no te preocupes lo que no se entienda se vuelve a preguntar bueno ¿quién comienza? yo tú empiezas empiezas o sea ¿qué efectos tiene o puede tener la tortura con el paso del tiempo tanto en la persona que la ha sufrido en carne viva como en el entorno cercano y no tan cercano y en las personas que trabajamos continuamente con este tipo de personas bueno hablar de cicatriz es un poco difícil hay personas que lo pueden con el tiempo quizás ser más resilientes no hay un caso igual al otro esto es algo muy singular es algo muy personal no se puede como generalizar ¿no? o sea tenemos que escuchar uno a uno entonces habrán personas que a lo mejor pueden no me gusta la palabra superar pero pueden digamos como sobrellevarla mejor que otros y eso también va a tener que ver con la estructura de personalidad en cómo es en el entorno en donde vive sus creencias su estado social en fin una serie de situaciones que no se va a dar igual en todos los casos si se me hace difícil pensar en que es una cicatriz porque aunque sea una cicatriz deja una huella deja una marca entonces me resulta un poco difícil decir ¿no? como que siempre es una herida abierta puede ser en algunos casos en otros como que pueden generar ciertos mecanismos como para sobrellevarla pero es a veces ¿qué pasa? ¿no? que hay un disturbio cuando se aparece cualquier situación y les viene el recuerdo viene como escenas ¿no es cierto? a los que le llamamos flashback y no necesariamente porque tengan un estrés postraumático sino porque ¿no es cierto? han tenido estas vivencias entonces no nos olvidemos la tortura lo que quiere es quebrar a la persona entonces no es tan fácil superar esos eventos pero a su vez hay personas que bueno que han podido de alguna manera articular mejor su vida que otras otras no están muy afectadas la otra pregunta era con respecto a los equipos de trabajo la persona el contexto y el equipo de trabajo claro bueno con el contexto un poco como que lo comenté antes ¿no? o sea la familia está afectada en algunos más en algunos menos pero la mayoría tiene ¿no es cierto? algún tipo como de respuesta a este evento disruptivo por el cual ha sufrido el familiar o quien sea que esté cercanos a ellos o sea y todo tiene que ver con una cuestión vincular entonces por supuesto que como acá decía la colega no se las puede olvidar a su entorno ni a su entorno familiar ni a su entorno social la tortura va más allá del individuo o sea afecta más allá de 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 la casa con respecto a los no sé si quedó claro pero quizás tú después puedes ampliarlo un poquito más lo otro es los equipos de trabajo les voy a transmitir lo que hacemos nosotros ¿no? en nuestro equipo desde el desde el momento que comenzamos a trabajar a veces había como discusiones en el equipo no nos poníamos de acuerdo que sí que no y entonces nos dimos cuenta que nos estaba afectando trabajar en este tema y decidimos tener como terapia de grupo o sea que viniera otro especialista ¿no es cierto? a escucharnos y a poder trabajar ¿por qué? porque la violencia ¿no es cierto? se puede meter dentro de los equipos de trabajo y a veces no nos damos cuenta porque estamos trabajando 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 y no nos damos cuenta que a veces damos una mala contestación entonces el compañero se siente un poco resentido y eso se va haciendo como una bola de nieve entonces sí es importante prestar atención en que la violencia ¿no es cierto? se mete como un sobre debajo de la puerta y no nos damos cuenta en qué momento ingresó entonces es hay que cuidar a los equipos de trabajo nosotros teníamos bueno seguimos teniendo de hace 20 y pico de años una reunión mensual ahora antes era más pero ahora tenemos una reunión mensual con otro psicoanalista que viene a trabajar sobre nuestros casos lo que nos pasa porque tiene que ver mucho en este en este tipo de abordaje la contratransferencia ¿qué quiero decir con esto? que si bien la persona ¿no es cierto? siente ciertos afectos hacia el terapeuta que lo está escuchando pero nosotros por eso dije hace un rato que también somos un instrumento de trabajo nosotros no solamente escuchamos sino también sentimos y también nos puede afectar a lo que se le llama ¿no es cierto? el trauma vicariante quiere decir que aquello que le pasó al otro también nos puede pasar lo podemos sentir nosotros entonces eso lo tenemos que trabajar en nuestros espacios grupales individuales y también con una supervisión clínica es decir no podemos trabajar aislados por más que tengamos 30, 40 años yo tengo más de 40 años de trabajo de psicóloga igual yo sigo supervisando todos mis casos ¿por qué? porque son casos bien 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 complejos entonces el cuidado del equipo para evitar el burnout o el estar quemado es importante porque de tanto escuchar es como que uno puede llegar a sentir como un callo ¿no? o sea como que ya sabemos lo que nos va a contar ¿no? y entonces lo escuchamos pero es como que le prestamos la oreja y nosotros somos un instrumento de trabajo entonces nosotros tenemos que tener esa cuestión empática de podernos poner en el lugar del otro poder salir poder pensar poder reflexionar y ver qué podemos decirle qué podemos transmitirles y todo ese ejercicio en donde pasa por nuestro interior tenemos que cuidarlo tenemos ¿no es cierto? que tener un grupo de trabajo donde nosotros podamos conversar transmitir lo que nos lo que nos pasa también ¿ok? a ver si me aclaro con el lío de preguntas herida y cicatriz a ver repito no, no, no no lo repitas porque me voy a liar más a ver herida y cicatriz el tiempo bueno cualquier herida necesita un tiempo para curar hasta cuando te caes ¿no? y te haces una herida en la pierna ¿no? necesita un tiempo para curarse todas las heridas necesitan un tiempo ahora ¿el tiempo suficiente? no el tiempo con algo más yo en mi experiencia he visto personas que con el tiempo tal vez por su estructura de personalidad por su estructura militante Lorena Lorea ¿no? ha sido la compañera Lorena Lorena lo ha comentado en la mesa anterior también ¿no? cuando hablaba de las detenciones de una época en Chile y de otra época ¿no? aquí yo esa diferencia no la voy a hacer así pero sí he visto la diferencia de personas con una estructura más hecha de militante ¿no? donde esa esa estructura de militante les permitía un poco colocar que eso que les había pasado de las torturas era parte de lo que tocaba en un conflicto de violencia política y armada lo tenían así estructurado y aunque bueno tú lo escuchabas así pero sí que yo he visto que esa estructura interna ha permitido poder superar y curar las heridas en otras personas no ¿vale? en otras personas eso no ha sido suficiente lo que sí tengo claro es que hace falta tiempo pero hay que hablar porque es verdad que hemos visto que heridas que se han cerrado en falso y algunas se han agrenado se han necrosado ¿vale? y luego esas sí que han venido luego a las consultas ¿no? no y el motivo de consulta no era vengo como víctima de tortura sino el motivo de consulta era un trastorno importantísimo donde luego ibas haciendo su historia de vida y aparece un apartado que era la tortura ¿no? pero toda la sintomatología clínica y psiquiátrica que tenía era ese motivo de consulta eso eso es lo que lo que hemos ido viendo aquí entonces hay que hay que mirar la herida las personas las propias personas tienen que mirar la herida y decir tengo la herida y a ver si me está curando o no sin poner una tirita en falso y creo que esa 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 conciencia creo que la estamos metiendo ya con todo este proceso de la investigación de poder hablar de la tortura sin miedo sin prejuicios sin vergüenzas sin culpas ¿no? y creo que eso va a permitir un poco para ese proceso y cicatriz sí queda cicatriz todos tenemos cicatrices de los golpes que nos hemos pegado ¿no? en la niñez en la adolescencia ¿no? y también los cicatrices de los golpes que nos ha pegado la vida ¿no? y también la incomunicación y la tortura y otros golpes ¿no? que te van a ir a la vida van dejando cicatrices el tema es no es cicatriz o no sino que sea una cicatriz que no duela o sino como mucho que sea esa cicatriz que dice ¿no? como se oye ¿no? coloquialmente y muy cercanamente muy humanamente ay yo ya sé que va a haber tormenta porque me duele la rodilla ¿no? bueno ese pequeño dolor como mucho eso si conseguimos eso fenómeno con el tema de la tortura las personas que han pasado por esa experiencia tendrían que tendríamos que empezar ¿no? por el reconocimiento personal de la misma persona como torturada ¿no? porque en muchas ocasiones no se da ese autoconocimiento y al hilo de esto es importante no solo lo que se habla de la tortura sino también lo que no se habla ¿qué pasa con lo que no se habla? ¿qué es esto de lo que no se habla? bueno sí hay personas que dicen no yo no he sufrido tortura porque a veces es como que no se puede como reconocer como una persona torturada por las razones que sé a veces de ideas de ideología de creencias y claro a veces sienten que el que haya estado aislado casi sin comida o con amenazas solamente porque también está la tortura psicológica ¿no? que no te deja una huella física pero emocionalmente es muy muy fuerte y te dicen que no que no han sufrido tortura porque piensan que la tortura es solamente si te pasan la electricidad si te cuelgan o si sufres violación o algo así pero si hay una hay amenazas hay toda una cuestión degradante como que a veces no lo sienten como que es una tortura y eso es tortura entonces a veces trabajar un poco más sobre eso que está como silenciado poco visibilizado es todo un trabajo de a poco ¿no? porque uno no le puede mandar un taller a la persona que viene a dar ¿no es cierto? tú tienes que ir haciéndole ver que eso ha sido algo que no debió haberle pasado que eso ha sido como un abuso para que vaya reflexionando porque aquello silenciado se hace otro tipo de síntoma y entonces a veces como decía acá mi colega a veces vienen por cualquier otra situación y resulta ser que uno empieza a hacer una investigación un poco más profunda y se encuentra con que ha sufrido tortura pero que no la sienten como tal ¿sí? entonces no sé si es la cuestión de reconocerme como torturada sino como que saber que aquello que me hicieron no debió pasarme y que lo vaya aceptando para poder transmitirlo pero todo eso se va a ir dando con un tiempo y en especial con la confianza que vaya adquiriendo en el terapeuta o la persona que esté a cargo de esa entrevista ¿por qué? porque la persona sabe ¿no es cierto? de que el ser humano se puede transformar como en un monstruo que puede haber muy mala intención debajo de ese rostro entonces pierde la confianza en el ser humano entonces poder ¿no es cierto? recuperar esa confianza es a través de no poner en duda lo que le pasa en especial creerle ¿no es cierto? escucharlo atentamente en fin no dar todos esos pasos previos para que haya un clima de confianza hola si en el proceso aquí por lo menos en lo que hemos ido viendo si ha habido una gran dificultad primero de reconocerse como persona torturada y luego otro de los dilemas que hemos visto y que todavía siguen estando no es que esto haya pasado es ¿cuánto de torturada soy? que es un lío aquí habéis utilizado ¿no? ya en Navarra me ha gustado además cuando lo escuché ¿no? como una palabra un poco para esta paradoja tan grande que es lo del torturómetro ¿no? o sea ¿cuánto de torturado he podido ser? bueno esto ha sido un dilema importante a la hora de abordarlo de la tortura porque ya nos encontrábamos con eso bueno yo no sé si he sido suficientemente torturada yo cuando lo escuché la primera vez casi me caigo al suelo digo ¿qué es suficientemente torturada? vale dicho esto que creo que es importante porque es un pensamiento colectivo que le tenemos que dar unas cuantas vueltas también ¿no? a esta parte de clasificar o cuantificar la tortura es un poco también el gran dilema de estoy peleando para que me reconozca el otro o las instituciones la tortura cuando yo misma o yo mismo no me estoy reconociendo que soy torturada o cuánto de torturada soy este ha sido uno de los grandes dilemas en los que yo he puesto encima de la mesa en los procesos de acompañamiento vamos a ver si nos vamos colocando cada una ¿no? y vamos a ir haciendo ese autorreconocimiento y luego ya podemos ir viendo desde donde podemos ir visibilizando para que los otros las otras las instituciones ¿no? el Estado no reconozca pero empecemos por nosotros mismos vamos a empezar escalón por escalón hablando de la escalera que decía el compañero ¿no? vamos a poner el primer escalón fijo porque el primero ya se nos mueve esto por un lado ¿y la otra pregunta ¿cuál era? no me acuerdo ¿cuál era? a ver de lo que no se habla bueno de lo que no se habla pues de lo que no se habla es de la humillación de eso no se habla de la humillación y en ese estado de situación humillante donde no tengo ninguna salida lo que he pensado lo que he sentido lo que he dicho lo que he actuado lo que no he dicho de todo eso no se habla lo bien que me sentí cuando uno de mis torturadores que era el que hacía papel bueno me trajo un colacao con una magdalena y sentí que me veía como persona y me sentí bien y quise que me abrazara y pensé eso y sentí eso eso en los testimonios no se dice pero eso pasa en la tortura y eso tiene una explicación y cuando las personas pueden decir eso de lo que se avergüenzan cuando entienden lo que es la tortura y uno de los aspectos importantes que tenemos que hacer aparte de los informes periciales que son muy importantes es hacer psicoeducación de la tortura entender qué es la tortura explicar qué es todo el entorno torturante qué no son métodos de tortura y qué hasta dónde puede llegar la tortura y qué se puede sentir pensar qué tiene que ver con todos los mecanismos y entonces es cuando las personas que han pasado por ahí van a poder poner palabras a aquello que toda la vida han silenciado y se morirán sin decirlo a no ser que les abramos este camino de eso no se habla para terminar que nos estamos portando muy bien para ser psicólogas clínicas vamos clavado ayer en una reunión que hicimos una cosa claro porque tú Jenny estás hablando o estamos hablando cuando alguien se acerca a buscar ayuda psicológica pero ayer una persona de la red manifestó que una preocupación que tienen es a esas personas que no llegamos porque claro lo que estamos hablando aquí pues a alguien le cuesta mucho decirlo pero si tú haces bien el trabajo y empatizas y tal pues al final consigues que te reconozca que ha sido torturada etcétera pero claro qué pasa o qué le diríais qué diríais en general para terminar ya esta es la última pregunta qué diríais en general y sobre todo a las personas de la red que yo quiero desde luego no agradecer sino felicitar porque creo que están haciendo un trabajo espectacular lo de agradecer también pero bueno era felicitar entonces qué diríais en general a la gente que no se acerca y a la gente de la red que está preocupada porque no llegan a esas personas qué les diríais bueno mira yo creo que primero de todo aquel que no quiera dar su testimonio o hacer su denuncia también hay que saber respetar esa decisión nosotros lo que hemos hecho y les voy a comentar cuando había que ir por los pueblos ¿no es cierto? y decir por ejemplo que estaba la comisión de la verdad cuál era su objetivo por qué era importante entonces era como una sensibilidad sensibilización que se hacía primero a nivel de la población se trabajaba con la parte local y entonces las personas van digamos como que se van acercando al tema y lo que uno va diciendo es la importancia que tiene la parte testimonial lo primero que te preguntan es y luego que yo doy mi testimonio qué va a pasar ¿no? entonces bueno el primer paso como dijo también acá la colega es arreglar el primer escalón bueno primero están los testimonios se va a hacer el informe esto se va a entregar al Estado se les explica todo y luego cada cual en su tiempo verá cuándo se acerca a dar su testimonio pero yo creo que no se puede obligar eso no estaría otro temor que tienen es pero si yo digo que soy torturado ¿qué va a pasar? me van a decir y por algo habrá sido ¿en qué te has metido? porque eso también es lo que dicen los perpetuadores los torturados si no te hubieras metido no te hubiera pasado esto pero también es una cuestión popular especialmente con familiares desaparecidos tenemos muchos como en Argentina muchos familiares desaparecidos pero cuando había un desaparecido ¿qué pasaba ahí? ¿no? la gente silenciaba porque tenía miedo lo mismo que le pasó acá a mi vecino ni me acerco a saludar o sea se pierde ¿qué cosa? la solidaridad no es lo mismo que si hay digamos un desbalance de un río si hay un problema ecológico todo el mundo quiere ver cómo aporta ¿no? todo el mundo se reúne el Estado se hacen en fin voluntarios una serie de cosas pero cuando hay un problema político cuando hay tortura cuando hay desapariciones se rompe el tejido social se rompe la solidaridad porque queda el miedo internalizado así como le pasó a fulano que perdió el hijo que perdió el marido o que se lo han llevado y no sabemos dónde está así que qué mejor que no te metas eso es lo primero que aparece entonces ese miedo sigue estando entonces ¿cómo va a ir a dar un testimonio así tranquilamente? no porque ese miedo lo tiene cada cual y ve cómo lo elabora en su interior algunos tienen deseos ¿no es cierto? de salir de lo privado a lo público pero otros tienen miedo entonces tenemos que respetar también esos tiempos lo que yo diría que hay que hacer capacitaciones publicar lo que está pasando cuál es el objetivo y qué es lo que se quiere lograr con esto si no es un poco difícil tú Olatz ¿qué dirías? ¿qué dirías a esas personas que les cuesta llegar a la red y qué les dirías a las personas de la red respecto a esa frustración un poco que tienen de que haya gente a la que no llegan? yo empezaría diciéndoles a las personas de la red quiero decir la red ¿no? lleva tres años con un trabajo importantísimo y sobre todo el foco de la tortura se está poniendo en la documentación de la tortura entonces nos vamos a encontrar os vais a encontrar porque nos hemos encontrado siempre con personas que no van a querer hablar y efectivamente como dice Jenny no se puede obligar a nadie no se debe de obligar a nadie además pero yo creo que es muy importante esto que estáis haciendo esto que estamos haciendo que no es solo recoger los testimonios que es el primer escalón porque ese es habrá personas que necesitan más tiempo para poder hablar pero se atreverán a dar ese paso y lo harán y otras que no darán nunca ese paso pero la medida que se está ya poniendo como estos primeros escalones lo que se está hablando es de la tortura desde otro lugar porque esas personas que no pueden hablar son las personas que no te van a ir y no te han ido nunca a una charla sobre tortura entendiendo las charlas de la tortura de hablar de los métodos de tortura no sé si me explico pero cuando empezamos a hablar de la tortura no de los métodos de la tortura sino qué significado tiene emocionalmente la tortura qué significado tiene socialmente la tortura qué significado tiene para toda la colectividad la tortura se habla de la tortura con otra mirada con otra escucha donde esas personas que no van a hablar de lo que padecieron sí que pueden ir acercándose de una manera más amable a esto de poder entender lo que decía antes un poco de hacer psicoeducación y digo que empezaba por la red porque siempre nos pasa nos ha pasado también a los profesionales cuando hemos estado trabajando y seguimos trabajando en el campo de la vulneración de los derechos humanos tenemos como picos de ansiedad ¿vale? yo la primera que soy una jefa en los picos de ansiedad no estoy dando a nadie ningún remedio que yo ya me lo tengo que autoplicar muchas veces que nos tenemos que autocontrolar que es no corremos estamos haciendo las cosas bien lo mejor que podemos y se va a ir armando un poco esa telaraña que va a ir juntando a todo aquel que pueda de alguna manera escuchar desde algún otro lugar que no se ha hecho hasta ahora y además si no se hablaba de la tortura solo se denunciaba la tortura y ahora podemos empezar a dar testimonios a presentar informes y hablar de la tortura desde otro lugar ya ya se irán acercando ya se irá acercando a la gente seguro seguro pero se necesita tiempo como la herida se necesita tiempo es decir ¿esto de qué va? ¿no? como cuando vienen bueno esto del protocolo de Estambul ¿de qué va? ¿no? le tienes que explicar y le tienes que decir la verdad antes de aplicarle el protocolo de Estambul porque le dices no es testimonio ¿eh? no es denuncia como no, no, no el protocolo de Estambul es mucho más y va a pasar puede pasar esto y esto y esto y esto si estás dispuesta o dispuesto a pero es esto ¿vale? solo se me ocurre eso pero creo que ya se está haciendo ese camino y creo que además es un camino muy importante bueno pues es que ricasco hemos clavado el tiempo yo no hubiera apostado por esto pero yo creo que ha sido muy interesante su aportación y hasta aquí ¿vale? es que ricasco gracias